Dime, dime cuál es el asunto que no te deja ser feliz y estar en paz Dime, a ver si puedo ayudarte a reencontrar el camino del amor Dime, dime cuál es el asunto que no te deja ver la luz de la amistad Dime, a ver si puedo ayudarte a reencontrar el camino del amor Saca ahora una sonrisa, ponle un poco de color a tu vida que la tienes gris Acaricia una esperanza que el amor como el rosal siempre vuelve y vuelve a florecer Pero dime, qué es lo que te está pasando, que la duda ha hecho presa de tu afán Dime, que tu actitud me desconcierta, pues el brillo de tus ojos es humor Y de tu garde, si pueda ayudarte a reencontrar el camino del camino del amor Saca ahora una sonrisa, ponle un poco de color A tu vida que la tienes gris Acaricia una esperanza, que el amor como el rosal Siempre vuelve y vuelve a florecer Pero dime, dime cuál es el asunto Que no te deja ser feliz y estar en paz Dime, a ver si puedo ayudarte A reencontrar el camino del amor A reencontrar el camino del amor A reencontrar el camino del amor He oído noticias que vienen de algún lugar Donde la violencia se ha vuelto a desatar Hombres inconscientes que no quieren aprender Que por esa senda solo se van a perder Pero lo más terrible Es que con ellos caen también Tantos inocentes Que no distinguen quién es quién Y aunque sea duro Es necesario recordar Que incluso hay niños Sufriendo esa crueldad Perdona si mi canto Te trae cosas tristes Te trae cosas tristes Pero es que el mundo sufre Y no quiero mentirte Es tan incomprensible Que todavía aquí en la tierra Hay en hombres que no puedan Entenderse y no hacer guerras Ay, sí He oído noticias Que hablan de la paz También hay esperanza Para nuestra humanidad Para nuestra humanidad No creas que me olvido De aquellos muchos que están Dando ejemplos vivos De buena voluntad Perdona si mi canto Resulta poca cosa Para honrar a quienes Tienen alma valerosa Y están dando sus vidas Y todas sus energías Para dar a nuestro mundo Un poco de armonía Ay, sí Ay, Padre Sol Ay, Padre Sol Padre, Padre Sol Está tu energía luminosa Dando la vida tan preciosa Con tu radiancia espontánea Y tu potencia soberana Nos inundas de calor Nos inundas de calor Ay, Padre Sol Es la corteza de nuestro mundo Como matriz de un ser fecundo Va procreando a cada instante Va dando vida por todas partes Produciendo así las formas Cuántas formas tan diversas Nunca me dejan de admirar Cuánta magia tan inmensa Que hace milagros sin cesar Mi amor es un árbol Mi amor es un árbol De muchas ramas Como queriéndote alcanzar Ay, Padre Sol Padre, Padre Sol Están los reinos y sus especies Que con tu luz han podido crecer Estamos los hombres sabios Estamos los hombres sabios A veces Siempre tratando de trascender Dando la mano a los misterios Padre, Padre Sol Padre Sol Estamos girando junto a otros planetas Siempre atraídos por tu gran poder Tal vez algún día alcancemos la meta Y al fin logremos comprender de una vez Cuál es la esencia de tu luz Cuántas vidas dependiendo Del alcance de tus rayos Todo el tiempo están naciendo Más ovejas a tu rebaño Mi amor es un árbol De muchas ramas Como queriéndote abrazar Padre Sol Padre, Padre Sol Hoy me he estado riendo De felicidad Al mirar los niños Como juegan con afán Es realmente hermoso Cuando el corazón Se llena de gozo Por una simple emoción Tiene, 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 tucca, pedale, no Tiene, tiene, tucca, pedale, no Vaya cuán ingrato A veces me pongo cuando no comprendo lo que Dios siempre está dando. Ven, dame una mano, yo estiro la mía. Juguemos un rato con los niños de la esquina. Ven, dame una mano, yo estiro la mía. 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 La belleza está rodeando tu casa. Tan solo una puerta te impide alcanzarla. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, poetas radiantes. Brotan de los andes, de aquellos gigantes. Y en voces vibrantes, te traen respuestas. Abre la puerta, poetas radiantes. Abre la puerta y enseña a tus niños, las nuevas canciones. Que con gran cariño, traen los cantores de la nueva era. La riqueza está rompiendo tu casa Tan solo una puerta te impide alcanzarla Abre la puerta, abre la puerta 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 Mágicas cumbres cordilleranas Que se dibujan en el fondo de mi alma Y me devuelven la paz y la calma Mi amor creció entre los cerros andinos Amor por el universo y el sol La magia flota en el aire y el viento La trajo hasta mi corazón En el silencio de los cerros En el silencio de los cerros Se puede encontrar la paz Desde sus siglas se utilizan La luz de la verdad Amor mío Amor mío Amor mío Que impactan con sus majestuosas presencias Inundan mi alma de quietud y paciencia Mi amor creció entre los cerros andinos Amor por el universo y el sol La magia flota en el aire y el viento La trajo hasta mi corazón La trajo hasta mi corazón En el silencio de los ales Se escucha el canto del sol Y en el silencio de los cerros andinos Y en lo profundo de sus amistos Se esconde el fuego creador Amor mío 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 Canta, lleva a todas partes la mejor noticia, ya está apareciendo un pó, pájaro de la mañana vuela. Canta, lleva a todas partes la mejor primicia, ya está apareciendo un pó, pájaro de la mañana vuela. Canta, lleva a todas partes la mejor primicia, ya está apareciendo un pó, pájaro de la mañana vuela. Todo, todo lleno de vida. Música Pájaro de la mañana vuela. Canta, lleva a todas partes la mejor noticia, ya está apareciendo un pó, pájaro de la mañana vuela. Canta, lleva a todas partes la mejor primicia, ya está apareciendo un pó, pájaro de la mañana vuela. Mírame mi amor, te necesito, no me dejes de mirar. Es muy largo el camino, lejos el destino, necesito tus ojos, sin ellos es muy duro el andar. Mírame mi amor, te necesito, necesito de tu amor. No me niegues nunca tus ojos, en ellos me muestras, si no me he perdido, si aún brillan muy alto mis ojos. Mírame mi amor, todo es tan bello, es tan sublime, cuando tú estás. Son tus ojos como el agua, del más claro manantial, que mi andar van reflejando, y también calman mi ser. Mírame mi amor, te necesito, no me dejes de mirar. Es muy largo el camino, lejos el destino, necesito tus ojos, sin ellos es muy duro el andar. Mírame mi amor, todo es tan bello, es tan sublime, cuando tú estás, cuando tú estás. Necesito tus ojos, mírame más. En el templo del corazón vive, la verdad eterna. Cobijada con amor sublime, formado del Creador mismo. Oh Señor, bendito seas, inúndanos con tu presencia. Presencia de sabiduría. Presencia de sabiduría. Infinito, infinito, infinito es mi amor por ti. Es que no se veía. No se veía. No se veía. No se veía. Es cada corazón un punto de luz radiante. Más brillante que mil soles, iluminando a todo el mundo. Oh Señor, bendito seas, inúndanos con tus fragancias. Fragancia de armonía. Infinito, infinito es mi amor por ti. En el templo del corazón vive la verdad eterna. La verdad eterna. La verdad eterna. Trinen, 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 pajaritos a la vida. Que no cesa, que no cesa de latir. Digan, digan, díganles a las gentes de todas partes. Que el amor es la única fuerza capaz. De romper en mil pedazos las tinieblas tenebrosas. Que impiden ver la luz de la verdad. De romper en mil pedazos esa ambición devastadora. Que impiden ver la luz de la amistad. Trinen, 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 pajaritos por el mundo. Para que oigan los que aún quieran oír. De romper en mil pedazos. De romper en mil pedazos las tinieblas tenebrosas. Que impiden ver la luz de la verdad. De romper en mil pedazos esa ambición devastadora. Que impiden ver la luz de la amistad. Canten, canten, canten todos los niños del mundo. Que la luz está entre ustedes otra vez. Corran, corran, corran todos juntos de la mano. Que al oír sus risas siento todo bien. Pues el sol espiritual está brillando fuertemente. Y cruzando el meridiano de la fe. Pues el sol espiritual está cantando su presencia. Y abriendo el camino del amor. Soy. Porque... valuation. Ay, como llora unos ojos de pena. Ay, si me llegan a conmover Pero conociéndote como yo no te puedo creer Esas lágrimas a mí no me llegan a convencer Ay, siempre fuiste una niña problema Ay, siempre te gustaba ganar Ay, así fuiste creando en tu imaginación Muchos juegos más peligrosos para ganar Ay, Magdalena de mi alma Ay, no, no pierdas la calma Ay, Magdalena querida Ay, no te sientas herida 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 Ay, Magdalena de mi alma Ay, no quieras la caída Ay, Magdalena querida Ay, no te sientas herida Ay, como lloran tus ojos de pena Ay, si me llegan a confoder Pero conociéndote Como yo no te puedo creer Esas lágrimas también me llegan A convencer A convencer A convencer A convencer A convencer No dejes que te arrastre la corriente No dejes que te arrastre sin razón Cuida tu propia naturaleza Y escucha lo que dente al corazón El corazón, el corazón Tu corazón El rosado que hermosea tus mejillas Trata que no sea artificial La belleza que es aquella con que brillas Me gusta cuando sé que es natural Es natural, es natural Me gusta tu belleza espontánea Me seduce tu encanto natural Naturaleza es lo que tú me representas Por favor, te pido que no te arrastre la corriente No te engañes con lo que es artificial Artificial Tú tienes todo lo que necesitas No exageres, te lo pido por favor Cuida tu propia naturaleza Y escucha lo que dente al corazón El corazón, el corazón Tu corazón Me gusta tu belleza espontánea Me seduce tu encanto natural Naturaleza es lo que tú me representas Por favor, te pido que no te arrastre la corriente No te engañes con lo que es artificial Artificial No dejes que te arrastre la corriente No dejes que te arrastre sin razón Cuida tu propia naturaleza Y escucha lo que dente al corazón El corazón, el corazón No dejes que te arrastre la corriente 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 Gracias.